Hola, hola a todos. Espero que estén bien. Saludos. Me presento. Mi nombre es Lumari. Para esas personas que aún no me conocen. Y en el día de hoy yo les traigo unas ideas muy bonitas para que ustedes puedan decorar su centro de mesa, su huevo comedor para esta Navidad 2021. Son dos ideitas que les traigo muy bonitas y sencillitas. Así que yo espero que este video les sirva a ustedes de gran utilidad y puedan tomar esas ideas y decorar su mesa de comedor muy bonita. Así que vengan todos y comenzamos. Y mis amigas, aquí les enseño este caminito que lo tenía conmigo desde hace tiempito ya. Que aunque yo no hacía videos para YouTube, pero siempre me gustaba tener mi casa bien bonita y bien decorada. Y es así bien sencillito. Tiene unos ligeros brillitos y vamos a llevarlos a la mesa. Lo voy a estar colocando así. Me gusta este color porque combina con cualquier color que ustedes quieran ponerle. Y por aquí tengo estos individuales también que lo había utilizado para la decoración de otoño. Lo vamos a estar colocando en cada una de las sillas de esta manera. Sumamente sencillo, fácil de hacer. Lo podemos conseguir en cualquier tienda y hay de diferentes colores que ustedes deseen. Conseguí estos hermosos platos tan lindos. Me encanta ese diseño. Y sumamente económico porque yo lo quise comprar para esta idea. Y solo me salieron en $1.99 en Hobby Lobby. Y están, yo lo encuentro que muy bien, perfecto, muy bonito. Y lo voy a estar colocando aquí. Es un platito tan bonito. Y tú le pones poner el color de plato que ustedes quieran encima y se va a ver igual de lindo. Así que miren ahora cómo van quedando. Me encanta ya así. Sin ponerle nada. Se ve precioso. Le voy a estar colocando estos platitos color blanco que también lo tenía conmigo aquí. Y de igual manera lo voy a estar colocando en los seis, en las seis sillas. Así de esta manera. Y luego voy a estar enseñándoles esta como anillo de ser billetero que también lo hice yo. Y voy a estar doblando de esta forma. Sí, sencillo. Y así quedaría. Le puse esa estrellita en el medio que es como un símbolo de Navidad. Y mira qué linda. Se ve sencilla, pero se ve hermoso. Ya con ese color rojo, ya estamos en Navidad. Se siente el espíritu navideño. Y aquí tengo los tres cubiertos que son la cuchara, el tenedor y el cuchillo. Y se lo acomodé ahí. Le puse este centro de mesa con estas velas. Y para que rompiera este color de rojo nada más, vamos a poner estas ramitas a los lados. Color verde, bien sencilla. Nada de perfecto. Y así le ponemos en cada lado estos pinitos color blanco. Y así sería todo. Mira qué linda se ve. Se ve sumamente sencillo, pero se ve a la vez elegante. Sabemos que estamos en Navidad. La persona que llega a su casa, está invitada, se va a sentir contenta. Le va a gustar mucho y es sumamente fácil de hacer. Así que déjenme ahí abajo en los comentarios qué tal les pareció esta primera idea que les muestro. Y mis amigos, aquí en esta segunda sección les muestro cómo doblar esta servilleta de una manera diferente. Para colocar nuestros cubiertos. Vamos a doblarlo así, como les muestro. Luego cogemos esta puntita, la llevamos hacia arriba. Y luego las demás las vamos a introducir de esta manera, como les muestro a continuación. Vamos a doblar la segunda también, de esta manera. Y luego lo vamos a voltear así, de esta forma, con mucho cuidado. Y luego lo volvemos otra vez a voltear de la manera que quede así, para que nuestros cubiertos queden bien bonitos. Y lo ponemos en la mesa, en el plato y colocamos los cubiertos. Y mira qué lindo se ve. Se ve muy elegante, en una manera diferente, pero bonita de colocar los cubiertos. Y es una presentación muy bonita para nuestras mesas de comedor. Ya sea para una reunión familiar o una cena nosotros en nuestro hogar. Mira que no se ve. A mí me encantaron estas opciones. Aquí también le puse esta opción de estos tres pinitos. Espero que también les haya gustado. Y han podido coger ideas aquí. Yo se atrajo con mucho cariño, con mucho amor. Para que ustedes puedan tomar sus ideas. Y si así desean, poner, decorar su mesa de comedor para estas fiestas que se aproximan. Aquí les dejo las ideas que hice a continuación. Y yo espero que a ustedes les haya gustado este video. Y compartan este video para que más personas lo puedan ver. Denme un like, eso a mí me ayuda muchísimo. Y yo lo veo, si Dios lo permite, en otro próximo video. Así que Dios me los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Y será hasta un próximo y nuevo video. Adiós. 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 Adiós.